He hecho lo que tenías que hacer en el tuit. ¡Ojo, Rior! ¡Multísimas gracias, pichita! Muchas gracias por esa sub. Está a punto para el sorteo, ¿vale? A ver si ahora está metido un golpe donde caemos, chicos. ¿Militar? Militar. Última bala, chicos. Militar, la verdad. Muchas gracias, Rior. Bienvenidísimo. No te vas a arrepentir de ese sub. Te va a regalar un mechón. Sí, sí, o sea, esta es la última partida, ¿eh? Mechón por cada suscripción, tío. Un mechón por cada suscripción. Bueno, tío, juego en la Play. La lenta que digo es la que sale en el juego. No, cuando acabe la partida. Es que te rapas mientras juego. No, 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 no. Te rapo cuando acabe la partida, chicos. Es que en PC se puede activar. Puedes tener. No voy a rapar mientras juego, tío. Y lo extrajo es que también con la maquinilla. Un minuto. Tenemos dos teams mínimo. Al grande, al grande, al grande. Vale, vale. Pablo, ¿dónde estás, tío? Vale, equipo. Manos a la obra. Una solo. Joder, no hay nada, tío. Me voy a esta, ¿eh? Calvo, calvo, calvo. Un minuto. Tienes una M13 por ahí, tío. Solo una, hoy solo una. Pickles. Hay que ganar esta, ¿eh? Es la última, vale, ya. Ahora sí que sí. Sí, sí. Veo que tú lo tienes ahí. 100%. ¿Qué tal en las partidas? Bueno. Podrían haber ido peor. Pero tampoco van bien. Llevamos una win. Mucha mala suerte, tío. Pero bueno. Veo uno por el... ¿Eh? ¿Gente? Reventado en frente mío. Voy a aerotear más. Uno abatido. Vale. Le pulseo. Detrás de ese muro. Veo movimiento. Vamos, vamos, vamos. Sí, lo veo. Vente, quieto. A ver, ¿no puedo subir esto? Estoy subiendo por la izquierda, ¿eh? Ahí a ver a ti hay uno. Listo a lo tío. Listo a uno. De atrás tuya. Bueno, bueno, ¿eh? ¿Este arma cuál es, tío? No, estábamos súper separados, tío. Estaba ya con frate. Bueno, chico. Estoy cubierto, ¿eh? Estoy cubierto. ¿Qué cojones? Nah. Hay que ir juntos, chicos. Si no, Gigi. ¿Se viene a derramar? ¿Ya no se ha instalado? No, porque he visto... Ya hay chetos por aquí, Pickles. Sano, ¿le pasaste el cofre o no? Había uno con wallhard y aimbot una vez. Pierta la cura, voy. Ah, lo he pierdo, chicos. Pierta la línea. Pierde. Y su lucha habrá eliminado. Hostia. Claro. Os espero en el aire. Estoy instalando. Ok. Vale. Este gulag lo gano, chicos. ¿Qué decíais, chicos? ¿Qué decíais? ¿Qué decíais? ¿Qué decíais? ¿Qué decíais? A callar. A callar, a callar. Ya. Lo vi. ¿Dónde quieres caer? Con Jeffy. ¿Dónde queráis? No sé dónde quieres. Pero decía algo por aquí. Que te mueras pesado. Vamos a hospital. Hay muchas cosas. Sí, tal vez no. Pero no hagamos ninguna. Sí. Ahora pongo ahí abajo. Chavales. Vale. Aquí llevamos a burritos. Muy bien. Caigo en la azotea, ¿eh? Bien. No hay nada en la azotea. Perfecto. Vale. Aquí hay cosas, ¿eh? ¿Te vas a quedar como Grave? No, chicos. Me voy a quedar como Foti. No me va a pelar a cero. Me existí hoy. Me va a quedar el 1, chicos. Los pitados somos hitos ahora. Es laguna, chicos. Paciencia. Paciencia, chicos. No lo voy a liar. Cuando acabe esta partida me derrapo. Estamos perdiendo terreno. Haya paz, amigo. Chavales, vamos a dar las banderas, o qué? Sí. Son cingeras de puta madre. Sí, sí, sí. No nos llega, ¿no? ¿Llegamos o sí? Para acá. Eh... Sí. Ua. Sí, sí, llega, sí. Ah, no, ya. Nos faltan 200. Joder, me cago en Dios. Aquí no hay nada, eh. Tienes que perder. ¿Qué decís, chicos? Hay que ganar. Nos faltan 200, eh. ¿Y a ver el chiste de eso? A ver si por aquí hay algún tejado ahí o algo. Claro que necesitas. ¿Qué decís, chicos? Negativo. No hay una mierda por aquí. Joder. Se rapa en directo y sale mal. Eh, creo que he oído gente cayendo, eh. No hay nada, tío. ¿Abajo? Sí, abajo mía. O sea, a mi izquierda. Muerto. Falta uno, eh. Muertos. Esa es la pasta. Esa es la pasta que nos hace falta. Han dicho, ¿necesitáis pasta? Hay que iros por la otra. Chicos, no pongáis play. La gente está como loca ya, eh. Como locos. Que si play, que si play. No veas. Salvo. Gracias, Pablo. Voy, 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 voy. No ponen aquí. Cuando caiga me separo. No, no, no te separe. Venga, vamos. Ah, nada. No, nada. Cogedle un UAV que voy a tirar. Sí, ya lo haría. Ya está. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la bandera. No. Esa hacía un rapada. No hay comando, ¿no? No hay comando, tío. ¿Ya está viendo Tong? ¿Ya? Tira un UAV. Va. Tenemos gente arriba, seguramente. Vamos. Están abajo, están abajo, eh. Lo van a pillar, lo van a pillar. Nada, para seguir. No, no lo pillan. Bueno, pues. Igual. Vienen, eh. Uno que mire la ventana. Vale, perfecto. Vienen, eh. Sí, sí. Espérate. Bordeo, eh. Yo, yo. Vale. Aguanta, chido. Estoy fuera, eh. De la casa. Por detrás. Te va por tu derecha, eh. ¿Seguro? Sí, sí lo veo. Vale. 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 ¿Todos muertos? Ya está. ¿Todos muertos? Bueno, ahí se va. Y... Sí, es verdad que en mando hay autoapunt... Maba. Con esa subsicción a tu Daniel. Muchas gracias, Mavita. Let's go. Muchas, muchas gracias. Ahora os paso el cofre y os apunto, ¿vale? Te apunto ya, Mava. Mavita, ¿dónde estás? Por aquí. Aquí. Mava. Cinco tickets. Vamos a comprar a Pablo. Jol, el Dani tiene una suerte con Asus. Madre mía. Sanción rapada. Qué cabrón estoy, chicos. Última partida y me rapo, chicos. Para la gente que está viniendo nueva. A 50 seguidores de los 8000, eh. Venga, vamos, vamos. Oigo gente, creo. Hostia, sí, hay gente. Sí, sí, sí. Gente, gente. Eh... Vamos por ellos. Oh. Lo mejor sería ir a por... Tengo una, ojo, eh. Ven, ven, ven. Hay uno aquí, hay uno aquí. Está viniendo, eh. Está viniendo. Uno está cayendo, uno está cayendo. Eh... Vamos a reanimar a Pablo. Dejarlos, dejarlos. Mejor ser 3. Jugar save. Atención. Ahora está viniendo toda la people. Vámonos. El cierre. Vamos a repostar. Gracias, chicos, por los foros. Eric, Alejandro. Te ha escrito más, espera. Debes ponerlo como te pasa. Tupu de escalvo. Marcando nueva zona segura. Lo reanimo, eh. Sí. Y nos metemos en algún agujero porque... Sí, porque está viniendo aquí hasta Satanás. Gs, gracias por el follow, tío. Chicos, esta partida hay que ganarla, eh. Como puto sea, chicos. Como puto sea. Como puto sea. Estoy esperando y el niño sin comer, para ver la rapada. Y la... Dios. Iván, uso la M4. La M4 uso. Se han ido todos para allá, eh. En plan... Yo creo que van a... Ah, se han ido todos hacia el drop. A lo mejor, sí. ¿Vamos? Espera, espera. Pablo, ¿tienes armas? A ver, peña, aquí. Venga, vamos. Venga, vamos. Bueno, chicos. ¿Cuándo es el sorteo? Después de raparme. Por derecha, por derecha, por derecha. Estaban por derecha, por fuera, eh. En estos momentos nadie quiere que ganes la partida. Veo, lo veo. Están en esa casa, eh. Están en esa casa. En esa casa... En naranja, eh. He visto uno. En naranja, vale. Se están pegando de ostras ahí. Va uno, va uno, de camino. Por atrás. Abatido. Abatido otro. Doble, ya está. ¿Dónde? Eliminado un equipo. Bueno, eh... Vamos a pillarles el loot. Tengo uno, tengo uno. Muerto, 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 muerto. Buena. Necesito a la casa a curarme un poquito. Poner escalación, salte para que se salga y que se rape. ¿Dónde es? Una partida. Hay que llegar a los 200 vivos, eh. Hay que llegar a los 200 vivos. Para ver esa cabecita. Están arriba, eh. ¿Vamos? Están arriba, eh. Go, 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 go. Tenemos pasta, eh, para comprar cosas. Vamos a la compra de arriba. Habrá gente, eh, pero... Estaré, ya está Tutankamón. Ya me estoy seguido poniendo emoticones de calvos, eh. Como me gustan. ¿Alguien en la compra? No veo a nadie. Está cerrado, además. Está cerrada. Vale, pues vamos. Subiste foto y quiero ver tu calvicie. Me aburro, dice. Hay que regalar una. Supa al bot. Sí, está trabajando a muerte, eh. Pillo WV. Yo también. Tiro uno, eh. Tiro uno. Compro dos, o sea, darme la pasta y compro otro, que tengo descuento. No. Gente por detrás en el hospital, eh. ¿Lo habéis cogido el WV? ¿Tenéis hueco? Yo no. Sí, yo tengo un W. Vale, lo pillo yo, lo pillo yo. He encontrado esto porque lo necesitáis. Eh, ¿qué hacemos? ¿Tenéis chapas todos? Sí. Yo dos, pero bueno. Puedo comprar, eh. Pablo, ¿tú tienes chapas? Yo tengo dos. Vale, compro uno y cojáis dos cada uno. Dos y tres. No me gusta nada de esa azotea, eh. Coger las chapas, coger las chapas. Nos tenemos que mover. Ahí, voy. No está, voy. Lo que sea, podemos flanquear. Podemos flanquear, podemos ir a lo que sea. Sí, vamos a flanquear, vamos a flanquear un poquito. Vamos, chicos, vamos. Ojito, Maba. Que me ha puesto un pañuelo en la cabeza. Eso... Lo has editado, ¿no, Maba? Qué cabrón. Qué cabrón. Vamos ahí, sí. Tenemos tres Bowers, ¿no? Sí. Esta la ganamos, chicos. Gracias por el Pablo WRX. Sí, hay que ganarla, chicos. Y estará poniéndome barba. Hijos de puta, tío. Va a haber cachondeito para rato, eh, con esto. Tiro el mío, ¿vale? No sé, Wall. Me gusta más la X50, aunque la HDR tiene... Vale. La HDR tiene más alcance. Vamos a esa casa. Qué mal te quedaría la barba. No tengo barba. En verdad solo tengo perilla. A mí me gusta más la X50. Dime, Pablo. Tiro el mío. Habría que probarlo. Nunca lo he probado. Me tengo que crear alguna clase con la HDR. HDR, ¿no? Hay que darle sus meitos, eh. Vale, hay gente cerca, eh. Nos quedamos un rato en este edificio. Está en línea y queda, eh. Con los puntos del canal se puede, sí. Eso es verdad. Tampoco hagáis mucho caso al esto, porque puede haber gente con fantasma. Por cierto, yo no tengo fantasma. Hay gente aquí en IKEA, eh. ¿Qué hacemos? Vamos a subir. Este edificio tiene plantas. ¿Has tirado UV? Yo lo he tirado antes ya. Lo tiro yo. Dos abajo, dos abajo. Vamos a por ellos. Eso o subimos a la azotea. La azotea no es mala, eh. Podemos subir, podemos... Pues desde fuera, aquí podemos subir. Sí, están fuera ellos, eh. ¿Cuánto es tu record de kills? 15, creo. En squad, no sé, 40 por ahí. Estoy subiendo, eh. Están abajo, eh. Por donde estábamos nosotros viene una squad. Por donde estábamos nosotros, eh. Vale. En la calva de Brasil. En la calva de Brasil. Te pareces, Rash, ahora Johnny Chins. Estamos bien aquí, eh. Puto Waze, tío Me están tirando cartas de sustos No mames, tío Gracias, Marky No veo nadie, tío ¿Tienes algún tatuaje? Sí Tengo cinco, creo ¿Pillamos la lupa esta? No, no No, no te falta Es el del loot, además Es que tira el WV ahora es perteplo, tío No veo a nadie, eh Pero no Vas a parecer a los Wudus que llevan juntos en la frente Vale, no me digáis eso, tío Calvo, también dan y tú Pero ya cruza el FOT El HDR tiene mejor alcance Sí, tiene mejor alcance Tiene menos daño, pero tiene mejor alcance No sé si será mejor también para buntar Lo tenemos que probar algún día Yo opto por ir a... No sé cómo lo veis, eh Vamos a ver qué hacer Alguien necesita eso ¿Para la bandera esa? Vamos, vamos Tiramos un UAV antes Vale Tiraré un UAV antes de lanzarlo, tío Vale Da igual Cómo mola el optic, tío Muchas gracias Gracias por el follow, Mario Bienvenido Eres un soldado calvo de AURO Y vi jugando a Modern Warfare en cuándo En teoría el de Hatcho es 100% Gente, gente enfrente, eh Abajo Vamos a por ellos Bueno, espete, vamos a la bandera Nos están cazando dos barras, Foti Están subiendo Están arriba, eh Y una abajo Una arriba y una abajo Vamos a subir arriba Aunque la de subir arriba ya me la sé yo, eh El sorteo es hoy El sorteo de los control freaks es hoy Si vais a mi Twitter, se han hecho un Twitter En el Twitch fijao podéis participar todavía Uno abatido aquí abajo Vale ¿Por qué no pillamos el contrato ya? Cógelo, cógelo Es que no sé Ah, está abajo, tío ¿Dónde están? ¿Me las marcas? Nada, no sé He visto uno y no estaba solo, eh Están tres barras, eh Tres barras Guay, guay Me gusta eso Me apunto a un sniper desde bomberos, eh ¿Tenemos un A-V? Vale ¿Uno en bomberos? Pues pueden estar abajo, eh Abatido No, estoy asignando la escalera, pero no No, 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 no No, 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 no ¿Qué bien vendría a tener ahora un A-V? Un A-V, ¿verdad? Está ahí, ¿no? Vendría a chill Un degradado, tío No tenéis Clayport ni nada No, tenemos una nida Yo tengo una Betty aquí puesta Eh, he visto uno saltando aquí Lo veo, está solo, eh ¿Le dao? Abatido, abatido. Ya no lo vemos. Estoy indo por él, eh. Ten cuidado. Sí, sí, me espero. Es que hay que moverse en verdad. Ahí me están apuntando. Detrás de esa caja, eh. Lo veo. ¿Lo veis? Sí. Abatido o muerto. Bueno, ya está. Era así. Hay que irse, eh. Hacia la bandera. No, 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 no. Pues bien, no sé. El tío te lo pone que es mañana el sorteo contra Spreeze. ¿En serio? Hostia, eso es de ayer, tío. Me cago en mis muertos. Vale, lo haremos ahora, oye. Lo haremos hoy. Sí, nos da tiempo, eh. Si nos ponemos juntos... Voy. Acabas el sorteo después de que me rapes, chicos. Lo haremos. Estancia en Twitter y tenéis en mi tweet fijado el sorteito. Tenemos gente aquí delante, chicos. Sí, sí, vamos a por los delante. Conocimiento obtenido. Perfecto. Yo creo que están... Cuidado estas rocas, que esto no lo sube el muñoz. Sí, sí se puede. Sí se puede subir. Está en la iglesia, eh. En zona, además. Sí, sí, a este tiré uno antes. Sí, creo que tiré uno antes. Sí, creo que tiré uno antes. Voy ahí. O vamos a por ellos o pasamos si vamos hacia hace o no. Vale. Como queráis, eh. Podemos pasar, eh. Podemos pasar. O andando. Andando. Lo he visto. ¿Dónde está, tío? Está aquí, eh. Abatido. Muerto. Vale, y va con más gente, eh. Con más gente, con más gente. Vente, Pablo, hacia adentro. No, no puede, no puede. Vale, vale. Voy, voy, voy. Aquí no me gusta mucho, eh. En la zona esta. Están abajo, eh. Están en el campo abierto ellos. Correr, correr. Yo me metería hacia el punto, eh. Eso es por ahora. Poco a poco. Vamos a esas casetas de ahí. Me pongo en marcha. Adelante. Estoy en tiros, eh. Sí, sí, desde fuera. Están en campo abierto. Tenemos pasta ahora, eh. Go tienda, eh. Sí. ¡Ojo, Gallizo! Me cago en la puta mi colega. Qué grande Gallizo por esa suscripción. Cuidado aquí, eh, chicos. Con el primer. Vamos. Los tíos están ahí. Están ahí esperando ahí. Pablo, estás gafadísimo, eh. Es que las manjes me disparan a mí, tío. Siguiente, siguiente. ¿Están abajo? Sí, había uno. ¿Qué haces aquí, rata de mierda? ¿Dónde lo tienes? Al lado mío, al lado mío. Me va a rematar. Vale, marca un punto de despliegue. ¡Dios! Tienes pasta, eh, para reanimar. Sí. Mejor que reanimes antes de jugártela, eh. Primero reanima y luego jugártela. Lo tienes dentro, eh. Dentro de una esquinita. Vale, bueno. Algo de placer, rata, rata, rata. Sí, ese es táctico, eh. Sí. Yo quedo en armamento, eh. Aguanta, cheto. Me están reventando, eh. Tenemos otro en la caseta de al lado, Pablo. ¿Aún queda gente? ¿Aún queda gente? Sí. Queda uno en la caseta de al lado, Pablo. Hay una caseta de aquí al lado. Pues vamos a por eso. Vamos a hacer esquivos. ¡Ey! ¡Está abajo! ¿Está abajo? Muerto, muerto, muerto. Míralo. Falta otro, ¿no? No, no, no. Muertos, muertos. Te da que asco, da. ¡Oh, ver! ¡Muchas, por, follow, desmagant! Necesito chapas, eh. ¿Me podéis pillar? ¿Capas? Sí, sí. Hay chapas debajo de esta casa, eh. Hay chapas debajo de esta casa, eh. ¡Ufff! Nos disparan, eh, chicos. Sí. Sí, son snipers, eh. Vamos a poner el que está solo. Vamos a poner el que está solo por dentro de la zona. Gracias, desmagant. No pongáis play, chicos, no vale para nada. Vamos a poner que está solo, chicos. Está campeándose, eh. Tenemos que pasar a la siguiente casa. Está el tercer de la ruta, eh. No vayas, tiene que salir antes que nosotros. Estáis perdiendo terreno. Cuando salga, le reventamos. Un segundo, chicos, que no puedo veros. Ahora. ¿Lo veis? La verdad es que no lo veo. Ahora. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Acá fuera. Vamos a punto naranja, a punto naranja. A la zona de comunicación. Una win y rapada. Ojalá ganemos esta, chicos. Sí, sí, sí. Meteos, meteos, meteos aquí. Eh, B1, B2. Muerto uno. Falta otro. Le tiro piña, eh. De tercer segundo. Va a reanimarlo, eh. Me dao. Sí, 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 sí. Está reanimándolo. Se ha levantado, eh. ¿Uno muerto? El otro no muerto. Muerto. Todo saldrá bien. What the fuck? ¿No envía la vista? Eh, genoma, gente al lado, eh. Es una piña de estas raras. ¿Sí? Sí, 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 sí. Gracias por el follow, brother. What, chaval? Están todos en el almacenes, chicos. Me ha ido en la zona. Eh, me están dando. De detrás mío. En el puentecito ese abajo. Increíble. Increíble, tío. Mirado. Mirado, mi puta santa. ¿Loto? Sí, 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 se ha muerto. ¿Llegáis? Dios, gracias, Facu, tío, por el cofre. ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! Nos queda uno solo, Pablo. Vale. ¿Quedes...? Os queda uno, eh, chicos. Esa win es vuestra. No tengo choco, eh, chico. No va. No se puede evitar lo inevitable. ¿Dónde cojones puede estar? No sé, jugar juntos ya está. Allí, abajo. El gas avanza. Nueva zona se cura de... Atrás. ¡Ya está! ¡Qué buena esta! ¡Qué buena esta, chicos! Buenísima, chico. Muy buena. ¡Toma! Y conseguimos pasar el top. O sea, rompemos, rompemos, eh. Rompemos el récord. 18 bajas. Ahora sí, chicos. Vale, qué rapaz. Ha estado muy bien esta partida, eh. Ha estado...